Ah, con que no quieres ir a la iglesia, ¿verdad? Toma, diablo infeliz. Mira, chavito. Ah, con que traes nuevo iPhone. Presta, toma. Toma. Ya viene la paga. Ah, con que te estás robando los diezmos. Toma, por robarte los diezmos. Y a la próxima vez, robale a tu abuela.